Bueno, 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 bueno. Nayib Bukele, campeones, sigue dándole con la hacha a las cosas que realmente no funcionan y bajando la hacha a las cosas que sí funcionan. Bien, dice aquí, invertirán 20 millones para 3.700 jóvenes unidos salvadoreños. Dice aquí, su duración será, bueno, ya saben que eso es Estados Unidos que se encarga de hacer esto, ¿verdad? Dice, su duración será de 5 años con una inversión de 20,2 millones, 10 millones que provienen de la USA. USA significa que es una agencia de Estados Unidos que se encarga de desarrollar jóvenes, etc. Y 10,2 millones de sector privado, vienen para acá. Eso está muy bien de que hagan esto, eso está bastante benevolente. Aquí tenemos todos los jóvenes. Dice, el lanzamiento del programa ocurrió este viernes en el parque de Cuscatlán. Jessica Guzmán, Jóvenes Unidos, es la iniciativa del voluntariado juvenil que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¡Qué bueno! Glasswing International lanzaron el programa que trabajará con 3.700 jóvenes salvadoreños de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Muy bien, señores, excelente. Creo que es una buena idea de que Estados Unidos también se esté preocupando por El Salvador, de que invierta. Porque saben que a largo plazo todos ganamos cuando inviertan en El Salvador. O sea, eso está pensado, se está realizado de esa manera para que todos ganemos, señores. Miren, ya saben que la USAI, la que les mencioné al principio, la USAI es una agencia, USAI que está por aquí, la mencioné. Miren, es una agencia de Estados Unidos que se encarga de capacidad joven para el tema del liderazgo, temas de crecimiento, etcétera, y en todo en general. Dice, la duración de este programa es de 5 años y cuenta con una inversión de 20,2 millones, 10 millones que provienen de la USAI, o sea, de Estados Unidos, 10,2 millones del proyector privado. Jóvenes Unidos, como lo explicó Christopher Krushen, director misión de la USAI, es una iniciativa que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harry, lanzó en junio de 2022. Esto es porque confiamos firmemente en el potenciar de la juventud centroamericana para transformar sus países y así seguir avanzando para ser una verdadera región de oportunidades. Y todo comienza con su decisión de sumarse y hacer su parte, explico. Bueno, campeones, yo creo que esta es una idea bastante benevolente, de verdad, que esto está épico, esto está encantador, ojalá que sigan siempre haciendo ese tipo de maniobra, porque si es así, campeones, El Salvador va a ser un país muy envidiado, muy deseado, pues muchas personas, mucha persona va a estar yendo a El Salvador en vez de irse a Estados Unidos, en vez de irse a Canadá, Australia, etcétera. Y bien, yo he hecho un resumen de los beneficios que adquirirá. Beneficios, dice aquí. Los beneficios son buenísimos, dice así. Beneficios. Fomentar habilidades de liderazgo, colaboración y resiliencia en jóvenes. Mejorar las oportunidades, bueno, mejorar las oportunidades de desarrollo profesional y personal, contribuir y fortalecer las comunidades mediante servicio, ofrecer una base para emprender, estudiar y involucrarse en voluntariados a largo plazo. Muy bien, está muy épico, muy encantador. De que la USA ahí esté invirtiendo en El Salvador está muy bien, porque sabe que con el tiempo esos jóvenes estén bien preparados, ellos pueden acudir hacia ello para trabajar en Estados Unidos, para meterlo en grandes proyectos y así sucesivamente. Y si el alcance de la duración es una iniciativa que va a estar extendida hasta el 2028. Un enganche bastante bueno, está épico. Verdad que es una buena noticia, que todos deberíamos estar contentos, porque es una inversión que se está haciendo para jóvenes salvadoreños. De verdad que ojalá invirtirse también en IT, para decir si IT sale de esos problemas que tiene, esos problemas de economía, de corrupción, etcétera, etcétera. Así que sin más tiempo perdido, campeón, espero que les haya gustado esta pequeña reacción. Dejen sus comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el siguiente capítulo. Otra vez les reintegro, esto fue de la USAIS, que dijo 10 millones y algo, ya lo vieron anteriormente. Sí, 10,2 millones para 3.700 jóvenes de El Salvador, Santa Ana y San Miguel. Dice que la estructura de formación enganche un mes, se explica a los participantes el propósito y las actividades del programa, práctica de servicio, 6 meses, los jóvenes colaboran en servicios comunitarios junto a organizaciones locales. Apoyo a continuación, 5 meses, se les acompaña para que sigan el voluntariado y aprendan a tomar decisiones por sí mismos, aprendan cosas importantes. Y la promoción es liderazgo y resiliencia. Muy bien, muy bien, sí señor. Hasta aquí lo dejamos. Gracias.